Se animó a dar la cara. Graciela, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Cuéntenos, ¿qué le está pasando al barrio 40 viviendas? Y el barrio, en la esquina esta, es un basurero prácticamente de todo. Porque vienen camionetas, tiran mure, autos tiran mure. Los vecinos, que ya los tenemos identificados quiénes son, vienen y arrojan toda la basura, todo lo que ven ahí al frente, es todo también de acá de los vecinos, porque son plantas, todo eso. Estamos hablando de Cacique Follén, esquina. Y arriba la vía, arriba la vía. ¿Y esto cuánto hace que está ocurriendo? Está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo viene, limpia, y a la hora ya viene una vecina de acá al lado y tira las bolsas con mure. Y ya la tenemos identificada. La tienen, viste, el dueño del terreno viene, limpia, deja todo limpito. Levanta todo y a la hora ya de vuelta tenemos un basura. ¿Y han hablado con la vecina? ¿No se asuncia, no hagas esto? Sí, se le dice, pero viste que entra por uno y sale por el otro. Le da lo mismo de... Ella en su casa, por ejemplo, yo supongo que no le gusta tener mure, porque si no lo montonaría fuera de su terreno y no lo tiraría acá a nosotros, porque ahora estamos invadidos de ratas. Ahora, Graciela, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las ratas? ¿Nosotros decían ratas de gran tamaño? Sí, yo he visto ahí ratas muertas, ratones grandes. Y nosotros en el depósito atrás tenemos, o sea, en el quincho tenemos ratos. Así que yo creo que un otro vecino también. Vamos a pedirle a que se arrime y se escrae. Le agradecemos primero porque se está mojando, está lloviendo y se está mojando de una manera importante. ¿Vecina, su nombre? Dominó. Más para acá. Bueno, cuéntenos, ¿usted también vive aquí enfrente y es la misma situación? Bueno, yo vivo de cargado, tengo un galpón donde estamos todo el tiempo limpiando a full. Debajo de mi puerta tengo un trapo para que no me entren las ratas. Hacen días atrás estábamos con la puerta abierta y llegó y entró una rata que se veía parando algún gato. Llegó dentro, tuve que salir con la escoba, correr los muebles y echar la rata afuera. Pero después pusimos trampas, pusimos de todo, pero no caen, pero siguen molestando. Así que toda la noche tengo que dormir con el trapo debajo de la puerta, con la bandina, para que no puedan entrar. Porque tengo tres nenes, los cuales a la mañana me levanto a full, los llevo a la escuela, todo. Y tranquilamente podría darle en un vaso con un poco de caca de rata y terminan con cantavirus o con lo que sea. Así, bueno, tengo todo el tiempo en la lucha con el tema de la bandina, todo, pero bueno, ya no da basto. Vecina, ¿han avisado de esta situación al municipio? ¿Ha venido alguien? ¿Por lo menos a limpiar? Yo hace un día atrás avisé, llamé, les dije, bueno, mirá, fíjate que en tal lado hay mucha basura, todo, es lo mismo que nada. ¿Y medio ambiente? ¿Qué respuesta le da? No sé, porque yo llamé solamente a mesa de entrada, pero nada más. ¿No ha tenido respuesta? Bueno, ¿una situación que se arreglaría si una sola vecina no tira basura aquí? No, varios, porque anoche eran como a dos y media de la noche y resulta que vino un vecino a tirar en un tacho de esos de albañil, vino a tirar basura. Esperan que se haga de noche para tirar basura. Graciela, nos decía fuera del micrófono que van a empezar a sacarle fotos a los vecinos y a mandar a los medios. Lo vamos a hacer, porque si ya hablamos y no nos entienden, entonces vamos a tratar de ver, cuando tiran, le sacamos fotos y le mandamos a los medios. Porque nos dijeron que la única manera es poder cortar. Y la otra sería que el municipio o el dueño del terreno ponga un cartel grande donde diga prohibido arrojar basura, porque tienen propietario el terreno. Y mientras tanto, este montón de mugre que hay en la esquina, ¿quién lo limpia? Y él, el dueño del terreno, ha venido a limpiar muchas veces y también el municipio. Sí, se limpia, no es que no limpien, se limpia pero se tira, todo el día están tirando mugre. Gracias, gracias. No, por favor, ustedes.